¡Vengan todos y escuchen el cuento de Buster el hechicero! ¡Ahí está Buster el autobús! Parece que está manejando por el Bosque Encantado. ¡Pero esperen! ¿Qué es eso ahí? Creo que es un libro de hechizos. ¡Wow! ¡Buster puede usarlo para hacer magia! ¡Miren! Son Scout, Terry y Jessie en la plaza. Creo que Buster intentará hacer algo de magia. ¡Veamos! ¡Wow! ¡Un sombrero de mago! ¡Buster está haciendo magia! Me pregunto, ¿qué hechizo puede usar para ayudar a Terry? ¡Abracadabra! ¡Wow! ¡Buster hizo que crecieran las plantas! ¡Buen trabajo, mago Buster! ¿Qué otros hechizos tendrá en el libro? ¿El de abeja? ¡Oh, miren! Buster convirtió a Scout en una abeja. ¡Le está gustando mucho volar por ahí! Creo que Jessie también quiere volar. ¿Qué hechizo tendremos para eso? ¿Burbujas? ¡Excelente! ¡Jessie está flotando en su propia burbuja! ¡Buen trabajo, mago Buster! ¡Oh, miren! ¡Tiene mucho sueño! ¡Es momento de una siesta, Buster! ¡Oh, oh! ¡Creo que algo salió mal! ¡La magia está fuera de control! ¡Rápido, Buster! ¡Tienes que regresar todo a la normalidad! ¡Apúrate, Buster! ¡Piu! ¡Todos los hechizos fueron cancelados! Pero no creo que los amigos de Buster estén muy contentos con él. Buster está regresando al libro de hechizos a donde lo encontró. Creo que eso es buena idea. ¡Y ese es el fin del cuento de Buster el hechicero! ¡Gracias por escuchar! ¡Hola, Buster! ¡Hola, pequeño Robin! ¡Muy bien, Buster! Mira a ambos lados antes de cruzar las vías del tren. ¡Vaya! ¡Eso estuvo cerca! ¿Suki el tren no miraba por dónde iba? ¡Allí está Otis, el auto de la policía! ¡Algo debe andar mal! ¡Rápido, Buster! ¡Tal vez puedas ayudar! ¡No! ¡Suki se ha quedado dormida mientras trabajaba! Si nadie la detiene, ¿quién sabe dónde terminará? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Espere, creo que Buster tiene una idea. ¿Una cuerda? ¡Bien pensado, Buster! Puedes usarla para desacelerar a Suki. ¡Buena atrapada, Robin! ¡Así es! ¡Tiren! ¡Pueden hacerlo! ¡Oh, no! ¡La cuerda se rompió! Suki sigue fuera de control ¡Y creo que ahora va más rápido! ¡Hay que alcanzarla! ¡Rápido! ¿Qué ha visto Buster ahora? ¡Oh, vaya! ¡Es Digger! Suki va directo hacia él y él no se ha dado cuenta. Otra vía y además sube una colina. ¡Cuidado, Buster! ¡Uf! Eso estuvo cerca. Lo esquivaste muy bien, Buster. Buster necesita cambiar las vías para que Suki vaya sobre la colina. Date prisa, Buster. ¡Puedes lograrlo! ¡Ya casi llegas! ¡Sí, justo a tiempo! ¡Bien hecho, Buster! ¡Cambiaste la vía! Suki se dirige a una colina empinada. Eso hará disminuir su velocidad. ¡Muy bien! ¡Por fin ha frenado de manera segura! Creo que Suki se está despertando. ¡Qué bueno que nadie salió herido! ¡Bien hecho, Buster! ¡Ayudaste a Otis y salvaste la situación! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, Buster! Esa es una flor muy bonita. ¡Qué día tan brillante y soleado! Buster está muy contento hoy. ¡Y mira! ¡Una manzana roja, bonita y jugosa! Mejor apúrate, Buster, o vas a llegar tarde a la escuela. ¡Ya empezó la lección! ¡Apúrate! ¡Uy! No creo que la maestra esté muy contenta contigo por haber llegado tarde, Buster. Será mejor que ahora pongas atención a la lección. Parece que hoy vas a tener que manejar por el medio de los conos. Aquí viene Robin. Pon atención, Buster. No te distraigas. ¡Ah, caray! La maestra no se ve nada contenta. Ahora hay que manejar por el medio de los conos. El camión naranja va primero. Lento y firme. ¡Eso es! ¡La maestra se ve contenta! ¡Ahora es tu turno, Buster! ¡Buena suerte! ¡Wow! ¡Baja la velocidad, Buster! Estás tirando todos los conos por todos lados. Trata de mantenerte dentro de los conos. ¡Ay, caray! ¡Eso no fue lo que te dijeron que hicieras! ¡Eso te pasa por ir tan rápido! La maestra se ve muy decepcionada. Es el fin de la escuela. Es hora de que todos se vayan a casa. Creo que Buster está triste por no haber hecho lo que se le dijo en la lección. Tal vez debería ir a disculparse con la maestra. La maestra se ve realmente cansada. También ha sido un día largo para ella. Creo que necesita algo que la anime. Bueno, podrías... ¡La manzana! ¡Muy bien pensado, Buster! Es muy amable de tu parte y has animado a la maestra. ¡Vamos, Buster! Esta vez sí puedes hacerlo. Despacio y firme... ¡Eso es! Estás concentrándote y haciéndolo muy bien, Buster. ¡Lo lograste! ¡Buen trabajo, Buster! ¡Bien hecho! ¡Hola, Buster! Parece otro día para divertirse. ¡Ay, no! ¡Es el camión bandido! ¡Buster, ten cuidado! ¡Vas a chocar! ¡Un momento! ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡Estás flotando en el aire! ¡Oh! ¡Esto es increíble, Buster! ¡Me pregunto si puedes volar! ¡Wow! ¡Te has convertido en un superhéroe! ¿Eres tan rápido? ¡Super Buster ya está aquí! ¡Wow! ¿Qué ha visto Buster? ¡Es Otis, el carro policía! Me pregunto qué está buscando Otis dentro del túnel. ¡Un momento! ¡Es el camión bandido! ¿Qué está tramando? No parece nada bueno. ¡Ay, no! ¡Está empujando una roca al borde y atrapó a Otis en el túnel! ¡Tienes que salvarlo, Buster! ¡No puedes dejar que el camión bandido se salga con la suya! ¡Esa roca se ve muy pesada! ¡Está bien, Buster! ¡Ahora eres un superhéroe! ¡Puedes salvarlo! ¡Ay, Buster! ¡Tus ojos! ¡Increíble! ¡Tienes visión láser! ¡Muy bien hecho, Buster! ¡Ya liberaste a Otis! ¡Ahora hay que atrapar al travieso camión bandido! ¡Ahí está bandido! ¡Parece que no está haciendo nada bueno otra vez! ¡Scout, cuidado! ¡Pobre Scout! ¡Mira quién es! ¡Ahora estás en problemas! ¡Super Buster está aquí! ¡Buster! ¡Tú puedes detenerlo! ¡Super Buster es muy fuerte para Bandido! ¡Esto debe parar! ¡Ahora Buster solo tiene que ayudar a Scout a salir del estanque! ¡Ajá! ¡Mira a Bandido! ¡Ahora él está atascado! ¡Ay! ¡Solo estaba soñando despierto! ¡No creo que la maestra esté contenta! Creo que Buster está durmiendo otra vez. ¿Dónde estás, Buster? ¡Mira todos esos enormes juguetes y balones de colores! ¡Este parece un gran lugar para una aventura! ¡Veamos qué más encuentra Buster! ¡Wow! ¡Mira ese osito de peluche! ¡Mira qué grande es! ¡Se ve suave y tierno! ¡Oh, así es, Buster! ¡Dale un gran abrazo! ¡Se ve tan adorable! ¡Oh, no, Buster! ¿Qué es ese sonido? ¡Es una garra gigante! Creo que Buster está dentro de una máquina de garra gigante. ¡Buster! ¡Cuidado! ¡Te atrapará! ¡Vamos, Buster! ¡Oh, no! ¡Buster! ¡Sólo fue una pesadilla! ¡Mira! ¡Es Scout! Parece que Buster aún está algo agitado. Pero ya no tienes de qué preocuparte, Buster. ¡Mira, Buster! ¡Scout quiere mostrarte algo! Me pregunto qué será. ¡Oh, no! ¡Es una máquina de garra! ¡Buster se ve asustado! A Scout no le da miedo. Quizás sea divertido. No te preocupes, Buster. ¡Scout está contigo! ¡Mira, Buster! ¡Es ese osito! ¿Por qué no intentas ganarlo? ¡Vamos, Buster! ¡Sólo sé valiente! ¡Puedes hacerlo! Muy bien, Buster. Ganemos este osito. Con calma. Ahí se ve bien. Muy bien. ¡Aquí va! ¿Lo conseguiste? ¿Qué es eso? ¿Ese no es el osito? ¡Oh! ¡Es un pequeño autobús amarillo! ¡Ese juguete se ve igual a ti, Buster! ¡Eso hizo reír a Scout y Buster! ¡Buster ya no le teme a la máquina de garra! ¡Hola, Buster! ¡Oh, wow! ¡Es una pelota de fútbol! ¡Mira! ¡Es Scout! ¡Ella quiere jugar! ¡Gran tiro, Buster! ¡Bien hecho, Scout! ¿Quién está allí en la carretera? ¡Es Tony el camión! ¡Oh, no! ¡Buster! ¡Presta atención hacia dónde pateas el balón! ¡Ten cuidado con Tony! ¡Ay! ¡Eso debió doler! Espero que Tony se encuentre bien ¡Buster! ¡Debes prestar más atención! ¡Cuidado con ese alfiler! ¡Oh, no! ¡Ha pinchado la rueda de Buster! ¡Mira, Scout! ¡Tony el camión necesita ayuda! ¡Ya sé a quién necesitamos! ¡Sí! ¡A Amber la ambulancia! ¡Gran trabajo, Scout! Este es un día muy accidentado Espero que te sientas mejor pronto, Tony ¡Oh, Buster! ¡Eso se ve doloroso! No te preocupes ¡Sólo fue un accidente! Tony está en buenas manos y Amber regresará rápido ¡Mira, Buster! ¡Es Amber! ¡Vamos a repararte! ¡Allí va Buster hacia el taller! ¡Oh, wow! ¡Tony se ve estupendo! A Buster le darán una nueva rueda ¡Todo listo! ¡Oh, Buster! ¡Los accidentes ocurren! ¡Ten más cuidado la próxima vez! ¡Gran tiro, Buster! ¡Oh, no! ¡No otra vez! Buster en verdad está siendo cuidadoso Mira a la izquierda Mira a la derecha ¡Así es como se hace! ¡Bien hecho, Buster! ¡Por aquí, Buster! ¡Hola, Buster! ¡Hola, Buster! ¿Qué es eso? ¿Una pelota de fútbol? ¡Oh, mira, Buster! Todos tus amigos están listos para jugar un partido de fútbol y necesitan un jugador más ¡Vamos, Buster! ¡Esto será tan divertido! Comienza el partido ¡Ah! Muy lento, Buster CJ, el hormigonero, intenta anotar ¿Podrá Jessie G parar la pelota? ¡Vamos, Jessie! ¡Puedes hacerlo! ¡Uh! ¡Estuvo cerca, pero... ¡Gol! ¡Buen tiro, CJ! ¡Gran cabezazo, Buster! ¡Qué increíble tiro, Scout! ¡Gran bloqueo, Digger! ¡Scout hace que la pelota rebote en Digger! ¡Scout quiere marcar un gol! ¡Vamos, Scout! ¡Puedes lograrlo! ¡Nadie puede detenerla! ¡Gol! ¡Bien hecho, Scout! Jessie es Scout Scout la patea adelante ¡Gran pase, Digger! ¡Directo a Bandido! ¡Oh, eso fue un poco brusco, Bandido! ¿Podrá Bandido anotar? ¿Podrá Jessie pararlo esta vez? ¡Oh, no! ¡Jess hizo estallar la pelota! ¿Es este el final del partido? ¡Oh, qué suerte! Otis tiene una pelota de repuesto ¡El partido sigue! ¡Y ahora se intensifica de verdad! Buster corre hacia el arco ¡Oh, no! ¡El autobús Bandido empujó a Buster! ¡Es una falta! ¡Buen arbitraje, Robin! Robin le da una tarjeta roja a Bandido y ahora debe salir del campo ¡Eso es lo que sucede cuando juegas muy rudo! ¡Ahora Buster hará el tiro del penal! ¡Vamos, Buster! ¡Gol! ¡Lo hiciste, Buster! ¡Ganaron el partido! ¡Y también ganaron un lindo trofeo! ¡Eso fue tan divertido! ¡Hola, Buster! ¡Oh, wow! ¡Mira eso! ¡Estás en el lejano oeste! ¡Y mira tu sombrero de vaquero! ¡Ese debe ser el alguacil con su brillante estrella dorada! ¡Oh, mira! ¡Un lazo! ¡Gran trabajo, Buster! ¡Ahora eres un vaquero de verdad! ¡Ahí está Terry! ¡Inclina tu sombrero para saludar, vaquero! Creo que a Terry no le impresiona. ¡Espera! ¡Es el autobús, Bandido! ¿Y qué es lo que lleva encima? ¡Una bolsa! Creo que ha robado la tienda de dulces. ¡Sí que es un villano! ¡Debes detenerlo, Buster! ¡Rápido, Buster! ¡Se escapa! ¡Persíguelo! ¡Despierta, alguacil! ¡Hay un ladrón suelto! ¡Corren a toda velocidad al lado de las vías! ¡Más rápido, Buster! ¡No puedes dejar que Bandido escape! ¡Wow! ¡Bandido saltó delante de Suki el tren! ¡Espera a que el tren pase y... ¿A dónde se ha ido? ¡Oh no! ¡Va en la otra dirección! ¡Qué escurridizo! ¡Tras él, Buster! Bandido intenta perder a Buster en el campo de cactus. ¡Cuidado, Buster! ¡Son muy espinosos! ¡Casi lo atrapas! ¡Cuidado! ¿Estás bien, Buster? ¡Oh no! ¡El cactus pinchó tu rueda! ¡Bandido se escapa! ¡Oh no! ¡Nunca podrás atraparlo con una rueda pinchada! ¡Espera! ¡Claro! ¡El lazo! ¡Átalo, Buster! ¡Uno, dos, tres! ¡Ahora! ¡Genial! ¡Lo lograste! ¡Atrapaste a Bandido! Y aquí está Oris el alguacil. Seguro que está muy agradecido. ¡Muy bien! Bandido está en prisión donde pertenece. ¡Oh wow! ¡Tú también tienes una placa, alguacil Buster! ¡Wow! ¡Ese sí que fue un sueño emocionante, vaquera Buster! ¡Hola, Buster! ¡Sí que te diviertes chapoteando en esos charcos de barro! ¡Splash, Splash! ¿Y quién es él? ¡Es Terry el tractor! ¡Él es más cuidadoso que Buster! ¡Buster se divierte tanto jugando en todos esos charcos! ¡Oh no! ¡Va directo hacia Terry el tractor! ¡Uh! ¡Eso es todo cierto! ¡Ten cuidado, Buster! ¡Esos charcos son muy resbalosos! ¡Oh no! ¡A Terry no le gusta nada lo que hace Buster! ¡Y ahí va de nuevo! ¡Mira por dónde vas esta vez, Buster! ¡Cuidado! ¡Oh no! ¡Buster se atascó! ¡Pobre Buster! ¿Qué va a hacer ahora? ¡Es el atardecer y está oscureciendo! ¡Espero que Buster esté bien! ¡Miren todos! ¡Es Terry el tractor! ¡Vino a salvar el día! Pero parece que Terry está algo molesto. ¡Por favor, Terry! ¡Ayuda a Buster! ¡Solo necesita un buen empujón! ¿Puede lograrlo? ¡Una, dos... ¡Aquí vamos! ¡Muy bien! ¡Gracias, Terry! ¡Ay, Buster! ¡Qué suerte que Terry el tractor estuvo ahí para ayudarte! ¡Adiós, Terry! ¡Adiós, Buster! ¡Hola, Buster! ¡Oh, te ves algo cansado! Buster se quedó dormido. ¿Y qué tiene allí? ¿Bigotes? ¿Una pequeña nariz? ¡Y orejas! ¡Es Buster el conejo de Pascua! ¡Se ve muy bien! Creo que le gusta su nueva cola de conejo. ¡Me pregunto a dónde va! ¿Qué es esto? ¡Es una madriguera dentro de la colina! ¿A dónde llevará? ¡Aquí sale Buster por el otro lado! ¡Oh, miren! Terry el tractor está tomando una siesta. ¡Wow! ¡Buster el conejo le ha dado a Terry un colorido huevo de Pascua! ¡Aquí va a repartir más alegría de Pascua! ¡Me pregunto a dónde conduce esta madriguera! ¡Mira ese árbol, Buster! ¡Robin está profundamente dormido! ¡Hora de dejar otro huevo de Pascua para sorprender a Robin cuando despierte. ¡Y allí va hacia otra madriguera! ¿Y quién está allí? ¡Es Jessie Cheap! ¡Oh, está durmiendo! ¡Buster el conejo de Pascua le dejó otro huevo para cuando despierte! ¡Qué ocupado está Buster el conejo de Pascua! ¡Alguien tiene que repartir todos esos huevos! ¡Me pregunto a quién más le dará un huevo! ¡Es Digger Escavadora! ¡En silencio, Buster! ¡Trata de no despertarlo! ¡Hay un huevo en la pala de Digger! ¡Gran idea, Buster de Pascua! ¡Vaya! Creo que Buster el conejo de Pascua se siente algo cansado. ¡Despierta, Buster! ¡Oh! ¡Buster el conejo de Pascua fue un sueño! ¡Qué pena que los huevos no fueran reales! Pero, ¿qué es esto? ¡Es un huevo de Pascua! ¡Wow! ¡El verdadero conejo de Pascua le dejó un huevo a Buster! ¡Qué autobús afortunado! ¡Es Tony el camión de reparto! ¡Toni no está prestando atención a la carretera! ¡Oh, miren! ¡Es Frankie la rana! ¡Vin a saludar! ¡Cuidado, Tony! ¡Oh! ¡Eso estuvo cerca! ¡Oh, no! ¡Parece que Tony ha perdido algunos paquetes! ¡La próxima vez ten más cuidado, Frankie! ¡Casi se estrellan! ¡Miren! ¡Tony ha dejado parte de su carga! Parece una botella de espuma de baño Creo que Frankie tiene una gran idea ¡Miren cómo rueda! ¿A dónde vas ahora? De la botella salen burbujas ¡Oh, miren! ¡Es Buster el autobús! Creo que Buster quiere saber hacia dónde va Frankie ¡Ahora hay aún más burbujas! ¡Parece que tienes unas gafas burbujeantes, Buster! ¡Oye, Scout! ¿Por qué no los acompañas en esta aventura? Scout quiere jugar en la espuma ¡Las burbujas vuelan por todas partes! ¡Oh, me gusta tu sombrero, Scout! ¡Te ves gracioso con bigote, Buster! Parece que Frankie se dirige a ese lago ¡Creo que esta rana traviesa tiene una idea! ¡Y allí van hacia el lago! ¡Miren cómo rueda! ¡Hay burbujas por todos lados! ¡Wow! ¡Ha hecho un baño de espuma! ¡Con burbujas burbujeantes burbujeando! ¡Vamos, Buster y Scout! ¡Salten al agua! ¿Se divierten tanto jugando con las burbujas? ¡Parece que Frankie es el capitán del lago de espuma! ¡Y aquí viene Scout con un gran salto! ¡Cuántas burbujas! ¡Ah! ¿A dónde fue Frankie? ¡Ahí está! ¡Creo que es hora de partir! ¡Adiós, Frankie! ¡Gracias por una aventura burbujeante! ¡Oh, miren! ¡Es Buster! ¡Nuestro autobús amarillo favorito! Pero espera, no te ves tan amarillo brillante como de costumbre! Creo que necesitas una nueva capa de pintura, te ves algo descuidado. ¡Gran idea! Una visita al taller de pintura lo arreglará. ¡Ese parece ser un cliente satisfecho! ¡Buster está ansioso por su nueva capa de pintura amarillo! ¡Se verá como nuevo! ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¡Oh, no! ¡Buster ha mezclado las latas de pintura! ¡Y parece que no se ha dado cuenta! ¿Será ese el color correcto? ¡Allí vamos, Buster! ¡Una nueva capa de pintura amar... ¡Oh, no! ¡Eso no es amarillo! ¡Buster está pintado color rojo! ¡Mira tu reflejo, Buster! ¡Rápido, rápido! ¡Regresa al taller de pintura! ¡Oh, no! ¡Has tumbado todas las latas de pintura! ¿Cómo podrás saber cuál es el color correcto? ¡Oh, no! ¡Eso no está bien! ¡Ahora Buster es azul! ¡Jessie está muy sorprendida! ¡Sí, es porque eres azul, Buster! ¡Allí va a intentarlo de nuevo! ¡Quizás esta vez salgas amarillo! ¡Ahora Buster es verde! ¡Mira qué confundido está todo! ¡La cuarta es la vencida! ¡Cierra los ojos y desea amarillo, Buster! ¡Oh, no! ¡Ahora Buster es color rosa! ¡Parece que Jessie y Scout aún no te reconocen, Buster! ¡Espera, Buster! ¡No creo que esa sea la solución! ¡Buster! ¡El autobús arcoiris! ¡Eres un arcoiris, Buster! ¿Cuál será la lata correcta? ¡Una de estas debe ser color amarillo! ¡Ahora sí! ¡Ese es el Buster que todos conocemos! ¡Con una nueva y brillante capa de pintura amarilla! ¡Esa sí que fue una aventura colorida! ¡Aquí viene Buster el autobús! ¡Me pregunto qué hará hoy! ¿Qué es eso? ¡Mira ese cartel, Buster! ¡Esas ruedas se ven tan nuevas y brillantes! ¡Quizás es hora de conseguir nuevas ruedas, Buster! ¡Oh, miren! ¡Es Jessie Geed! ¡Parece que tiene dificultades para subir esa colina! ¡Y aquí viene Buster! ¡Pobre Jessie! ¡Creo que necesita ayuda, Buster! ¡Parece que sus ruedas no se adhieren a la carretera! ¡Ya casi llegas, Jessie! ¡Sigue intentando! ¡Oh, Buster! ¡Sé que quieres ir a buscar esas ruedas! ¡Pero tu amiga Jessie necesita ayuda! ¡Oh, no! ¡Jessie se desliza hacia atrás! ¡Ah! ¡Bien hecho, Buster! ¡Regresaste para ayudar a Jessie! ¡Eso es muy amable de tu parte! ¡Oh, no! ¡Algo anda mal con el remolque de Jessie! ¡Parece que el peso del remolque la lleva muy rápido cuesta abajo! ¡Ha perdido el control, Buster! ¡Rápido, Buster! ¡Debes ayudarla! ¡Tranquila, Jessie! ¡Buster está cerca! ¡Buen trabajo, Buster! ¡Mantén el control del remolque para que no se vuelque! ¡Oh, no! ¡Va directo hacia el taller! ¡No podrá frenar a tiempo! ¡Gran idea, Buster! ¡Usa tus frenos para desacelerar a Jessie! ¡Eso estuvo cerca! ¡Bien hecho, Buster! ¡Y mira! ¡Son las nuevas ruedas que buscabas! ¡Oh, pobre Jessie! ¡Sus ruedas están gastadas! ¡Buster! ¡Creo que hay alguien que las necesita más que tú! ¡Así es, Buster! ¡Bien hecho! ¡Jessie realmente necesita ruedas nuevas! ¡Se ven geniales, Jessie! ¡No tendrás ningún problema para llevar tu remolque ahora! ¡Y subir colinas será fácil! ¡Adiós, Buster! ¡Adiós, Jessie! ¡Suscríbete al canal!